Hoy, México vive un hecho histórico. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio el decreto que todos los mexicanos estábamos esperando sobre el uso de las vías férreas para trenes de pasajeros. El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó hoy 20 de noviembre de este año 2023, el decreto por el que declara área prioritaria para el desarrollo del país, la prestación del servicio público de transporte de pasajeros, en el que los concesionarios del servicio de transporte de carga tendrán mano para ofrecer también el traslado de personas. En el diario oficial de la Federación, el presidente Andrés Manuel López Obrador estipuló que en las vías generales de comunicación ferroviaria concesionadas se dará preferencia al servicio de transporte de pasajeros y se respetará el servicio de transporte de carga. Además, fijó un plazo hasta el 15 de enero del 2024 para que los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario de carga puedan presentar los proyectos para implementar también el servicio de transporte de pasajeros dentro de sus vías generales de comunicación. Las propuestas deberían enviarlas a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En el caso de que los concesionarios del transporte de carga no estén interesados o no presenten propuestas viables tanto en inversión, tiempo de construcción y modernización de las vías para otorgar el servicio de transporte de pasajeros, será el gobierno federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina la que ponga este proyecto en marcha o incluso empresas particulares que presenten buenas propuestas y estén interesados. El presidente de la república dio a conocer las rutas para el transporte de pasajeros en tren. Serán siete rutas que se concesionarán para ofrecer el servicio de transporte de pasajeros de las cuales son las siguientes. Chihuahua y Ciudad Juárez. De acuerdo con el decreto, estas siete primeras rutas deberán considerar preferentemente las estaciones que estaban en operación antes de 1995. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se encargará de implementar el decreto sobre el servicio de pasajeros en tren y también de la regulación de este y del transporte ferroviario de carga. Este decreto pone en jaque a los concesionarios de las vías férreas en México, donde actualmente transitan trenes de carga, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador lo hace con el fin de buscar el bienestar de las familias mexicanas para que viajen nuevamente en tren como lo hacían en los años anteriores. Este anuncio con nuestra revolución. Me llevaría tiempo argumentarlo, pero se escogió este día, lo resumo, para publicar el decreto, hoy aparece en el diario oficial, el decreto que establece el regreso del servicio de trenes modernos de pasajeros con la utilización de 17 mil 484 kilómetros de vías férreas. y ahora se van a utilizar también esas vías férreas para el servicio de trenes de pasajeros. lo cual incluye la operación en una primera etapa de las rutas México-Veracruz-Cuatzacoalcos, aeropuerto Felipe Ángeles-Apachuca, México-Querétaro-León-Aguascalientes, la ruta Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato, la ruta México-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo, México-Querétaro-Guadalajara-Tepic-Mazatlán-Ynogales, así como Aguascalientes-Chihuahua-Ciudad Juárez, considerando también las estaciones que se encontraban en operación antes de 1995, cuando se suspendió el servicio de pasajeros. Esta decisión la tomamos porque los viajes en tren serán más económicos, cómodos, menos contaminantes, pues pueden electrificarse las vías. Es un transporte público más seguro y se incrementará la movilidad de la población desde las principales ciudades de México hasta la frontera norte. ¡Que viva la Revolución Mexicana! ¡Viva México! 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 ¡Viva México!